Continuamos en Francamente y vamos del cine al rock, Kenia. Al metal, aquí están Iván Santibáñez y Eduardo Rodríguez, bienvenidos, que son de la banda Ruaj. Así es, así es. Es la primera banda metalera que tenemos aquí en la red. Será la primera? Ah, la primera que entrevistamos aquí. Sí, sí, sí. Conocen a Francisco Pico, seguramente, periodista y también rockero. Sí, claro. No lo invitaremos bien. Pues platíquenos, vienen a presentarnos su disco. Así es, bueno, nosotros somos una banda de death metal de aquí, de León. Y básicamente estamos promocionando lo que es nuestro demo. Nuestro demo se llama Holy Price, Sacerdote Impío. Es un demo nada más de dos canciones, lo que estamos ahorita promocionando. Ahora sí que es un demo promocional, para dar a conocer un poquito lo que estamos haciendo nosotros dentro de la escena del metal aquí en León. Y bueno, aquí en León parece que sí hay muchos metaleros, ¿no? Sí, ahorita, bueno, la escena del metal aquí en León, desde los 90 siempre ha estado fuerte. Después tuvo como que un declive. O sea, en público, pero también en bandas. Sí, sí, sí. No, bandas, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas bandas. Y de más géneros también. Claro, no solamente es el death metal, sino que también hay heavy metal, hay glam metal, hay hard rock, hay alternativo, de hecho, pues Newton es con José Oliva. Ajá, sí que estuvieron acá. José toca conmigo en otra banda, y bueno, gracias a ellos también tuvimos aquí el contacto. Pero sí, eso es en general lo que nuestro demo estamos... ¿Ya empezó a circular el demo? Sí, ya empezó a... ya ha tenido movimiento. De hecho, estamos ahorita distribuyendo lo que es en el DF. Vamos a estar en un evento por allá el 17 de octubre, por invitación de Carlos Alaniz, que es el vocalista de la banda Next, que por cierto va a estar aquí en León, Guanajuato. Pero bueno, también van, tienen un evento a finales de mes. Sí, así es. Es lo que estábamos comentando. El evento es el 30 de este mes, de agosto. Se va a presentar en el Top Music, van a estar bandas de aquí, de León también, aparte de nosotros va a estar Blood Drain, va a estar Umbralia, y va a estar otra banda que se llama Arritmia. Sí, todo va a ser el día domingo 30 de agosto, el acceso va a ser a las 6 de la tarde, y pues ahí vamos a estar presentes con todo el trash y death metal presentes en ese día. Bueno, y nuevas generaciones se incorporan todavía a escuchar estos géneros que tienen ya su historia, ¿no? Sí, de hecho ahorita... ¿Son treintones o cuarentones? Bueno, nosotros ya estamos treintones. No, pero ustedes no hay género también, ¿no? Sí, ahorita hay muchos chavos que desde que yo creo que ya es de secundaria están escuchando metal. Ahora sí que ahorita la escena del metal y los seguidores sigue creciendo, sigue creciendo, y yo creo que es algo que nunca va a dejar de crecer. ¿Para cantan en inglés, cantan en español? Estamos cantando en inglés, sí, por lo mismo que queremos tratar de abrirnos un poquito fuera del país. De hecho hay con Jamming, Jamming House, no sé si han escuchado hablar de ellos. Ellos están promocionando bandas y van a mover nuestro demo por todo Europa a ver qué tal funciona. ¿Y son cosas, son canciones de ustedes, son covers? Son propias. Sí, son propias, completamente. Todas las canciones son propias. La música es compuesta por Gabriel Durán, que es nuestro guitarrista y fundador de la banda. No puedo estar aquí por cuestiones de trabajo. Yo soy el que compongo las letras. Tú eres el poeta. Así es. Y Lalo, él es el baterista de la banda, entonces ahora sí que los tres... Que es importantísimo en el metal, ¿no? Sí, muy importante. Entonces, la banda nada más somos tres integrantes y todo es propio. Las dos canciones que van a escuchar son de nosotros y son totalmente de nuestra autoría. Y bueno, no las pusieron ya. Sí. ¿Qué citas tenemos ahí? Se las debemos. De todos nos vamos a dejar dos demos de regalo para la gente que lo quiere adquirir. Ah, dos, nos quedan dos demos. Y para que llame rápido o se conecte por las redes. Sí, claro. Se los lleva. Y bueno, la venta, ¿hay pre-venta de boletos para el evento? Para lo de Next, claro que sí. De hecho, la pre-venta se va a mantener hasta el día 29. La pre-venta está en 130 pesos y el día del evento va a estar en 170. Ahí mismo. Y ahí también el disco se puede conseguir. Ahí también pueden conseguir el demo. De hecho, también... Sí, 30 pesos. De hecho, está en 30 pesos. ¿No lo van a colgar en internet para que lo baje la gente también? Sí, está en Facebook. ¿Ya está? Sí. ¿Y ahí lo pueden bajar? Sí, claro. Ya está ahí. Y bueno, también la venta de los boletos para el evento están varios... Está Torso Tatuajes, está Maicos, está Rincón del Rock, está Medusa Attack, está Excenter. Ahora sí que también ellos son parte del evento que están con nosotros. ¿Y entonces ese día tocan ustedes y tocan más bandas? Sí, tocan otras tres bandas más la estelar. Vamos a hacer cinco bandas en total. Perfecto. Bueno, aquí en Top Música, ¿Francisco Villa? Villa y Escobedo. Sí, está aquí. Sí, es en el Villa y en el Escobedo, así es. Necesitamos entrevistar a un político que le gusta el rock, le vamos a preguntar de esto. Ah, perfecto. Muy bien. Oye, y por ejemplo, para esto que decías de que hay chavitos que les gusta el metal, ¿pueden ir? ¿O el acceso es para mayores de edad? Mira, aquí desgraciadamente porque es un bar y hay venta de alcohol, pues no se va a poder el acceso a menores de edad. Ok. Pero de todos modos hay muchos eventos que se están manejando para que haya acceso a... ¿Y cuándo un gran concierto en un foro abierto con este género? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo se organiza un concierto en un foro abierto trayendo a bandas de fuera? Ya, bueno, las veces que ha habido Destruction, por ejemplo, es una banda alemana de thrash metal. Yo creo que ya cuando traen bandas ya más de... Pero les dan chance a ustedes también de abrir o ir. Sí, pues ya está. No digo nada, con bandas locales. Sí, o sea, en ese tipo de eventos ya más grandes, con bandas más grandes, y ya es un poco más difícil de entrar a tocar a esos eventos. Ya se extraña alguien de México. Exactamente. Bueno, muy bien, pero pues quienes quieran escuchar a Ruaj y otras bandas, el 30 de agosto. El 30 de agosto nos esperamos, Top Music. Bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahorita platicamos de rock con Humberto Andrade. Perfecto. ¿Y qué oportunidades va a haber el futuro desde la política? Y que haya espacios, porque luego están un poco, no sé, por ejemplo, en la concha acústica, no sé si luego se las prestan. Sí, pero aquí desgraciadamente los precios son algo elevados. Entonces, sí, muchas de las veces la gente cataloga a los que nos gustan este tipo de música, como delincuentes o todo eso. Vagos, satánicos. Exactamente. Y pues no, o sea, simplemente es un gusto y, pero pues todo. Como cualquier otro. Como el que le gustan las bandas norteñas. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta mañana. Bueno, continuamos una pausa.